El gran ganador de los tres días de Feria Agropecuaria y el Consejo Popular de Jicotea fue el disfrute del pueblo que siguió de cerca todas las modalidades de los equipos de Turiguano, Gaspar, la provincia de Matanzas y los anfitriones que entremezclaron el deporte con las tradiciones culturales como parte de las actividades avileñas por el verano. La empresa nos ayuda mucho y tenemos un coordinador de rodeo que se llama Mario Pérez que nos ayuda también y ya hacemos una, buscamos muchachos en la escuela, en todos lados y hacemos los rodeos infantiles y así, digamos, la tradición esa. Como usted puede ver, es un espectáculo que realmente gusta y que damos la instalación en el programa del verano, o sea que el rodeo se sumó al programa del verano y estamos aquí luchando con todos los problemas que tengamos pero bueno, realmente estamos dando el espectáculo que realmente el pueblo se lo merece. Como en cada certamen, incentivó a los presentes la destreza de las amazonas, la perspicacia y el ímpetu de los vaqueros en las modalidades de enlace de becerros, derribo de reces, el coleo de toros, la modalidad mexicana de lazo doble y la llamativa monta de toros, donde la adrenalina se interpuso entre el frenesí humano y la fiereza animal. Osvaldo Sánchez, Naranjo, Portal Noticias.